¿Qué se necesita para tener libertad financiera? Dinero. La libertad financiera ocurre realmente cuando los ingresos generados por tus activos cruzan por arriba de la línea de gastos. Cuando los ingresos que se generan, no los generas tú, sino el activo que has construido. Lo que se hará convirtiendo 80 años de trabajo en 10. El hierro únicamente se puede forjar cuando está caliente. Libertad financiera, ¿cómo se puede conseguir? Aclárame un poco el término y la situación, por favor. ¿Es posible? ¿Es posible? Bueno, la realidad es que mucha gente habla de esto. Yo creo que en algunas ocasiones se le da un tratamiento un poco equivocado. Lo hablábamos nosotros ahora al almuerzo. Yo te decía, mira, todos los que están aquí son viejitos. Y eso es lo que te ocurre cuando tienes ciertos grados de libertad financiera. Vas al supermercado cuando van los viejitos. Por la mañana, martes 10, 11 de la mañana, 9 de la mañana. Vas al gimnasio cuando van los viejitos. Distintos sitios que no se ve, solamente hay viejitos, solamente hay jubilados. Nadie es joven, todos están trabajando. Entonces yo lo que diría es que libertad financiera es cuando uno tiene realmente esos grados de libertad para tomar decisiones y decidir qué hacer con tu tiempo. No necesitas seguir unos esquemas, sino que tú te puedes mover según tus preferencias, según lo que tú quieres hacer, dedicarle más tiempo a tus hijos o a tu familia. Ahora, ¿qué se necesita para tener libertad financiera? Dinero. Esa es la cruda realidad. Pero cuando la gente piensa en dinero, la gente piensa, ah, pero para ser libre financieramente necesito un millón o dos millones de dólares o tres millones o diez millones de dólares. La realidad es que no. Y si analizamos este gráfico, podemos ver la línea de gastos, la línea de ingresos y una línea de ingresos generado por los activos. La libertad financiera ocurre realmente cuando los ingresos generados por tus activos cruzan por arriba de la línea de gastos y a continuación reemplaza el salario. Yo me acuerdo que hace algunos años tuve un socio Gold que era un youtuber de Italia. Yo me acuerdo que cuando yo lo conocí, él tenía 7000 suscriptores en YouTube y él trabajaba en Siemens. Él era analista de algo en Siemens y él me contaba, entre otras cosas, que él tenía que viajar dos horas en tren todos los días y en autobús para ir a Siemens. Después, dos horas de regreso, dos horas en tren y en autobús para ir a su casa. Y él me decía, yo estoy aburrido allá, yo no quiero estar allá más. Pero el canal de YouTube no tiene tracción, nadie lo ve, nadie, nada, no pasa nada. Yo le decía, pero a ti, ¿cuánto te cuesta hacer los videos de YouTube? ¿Qué te cuesta? No, yo llego a mi casa y grabo. Claro, síguelo haciendo. No te cuesta nada. Síguelo haciendo, síguelo intentando. Porque es una cuestión de probabilidades. Estamos hablando, yo creo que del año 2016, 2017. Y entonces él a continuación me preguntó yo, ¿qué necesitaría hacer para renunciar? Yo le pregunté, ¿cuánto te ganas en Siemens? Y él me dijo, 900 euros. ¿Cuántos son tus gastos? Y él me dijo, yo vivo con mi madre. Y los gastos que yo tengo son más o menos de 400 euros. Yo le dije, serás libre financieramente cuando tu canal de YouTube genere como mínimo 400 euros al mes. En ese momento serás libre. No cuando llegues a 900. No, eso es lo que tú ganas. Pero lo que tú gastas son 400. 400 es el valor de tu libertad. Es imposible realmente ganar 400 euros con YouTube. No es imposible. Es viable ganar 400 euros mensuales con YouTube. Cuando cruces esa línea, te esperas seis meses. 400, 400, 400, 400, 400. Hasta que estés seguro que más o menos ese canal tiene tracción y renuncias y te vas al 100% con tu canal de YouTube. Más o menos me siguió la idea. Él, en este momento, tiene un poco más de 700 mil suscriptores en YouTube. Un año o un año y medio después de esa conversación, él renunció a Siemens y se dedicó 100% a YouTube porque el canal comenzó a despegar. Cruzó la línea de los 400. Él se esperó seis meses. Los ingresos se le dispararon a partir de allí. Y él pudo renunciar con tranquilidad. Él es un streamer, lo invitan a Berlín, a París, a yo no sé qué. Yo veo el Instagram y está viajando. Eso es libertad financiera. Cuando los ingresos que se generan, no los generas tú, sino el activo que has construido. Libertad financiera no es llegar al millón. Claro que cuando tú acumulas capital, eso es la otra patica de la libertad financiera. La primera patica es el flujo efectivo que cubra tus gastos y a continuación reemplace tu salario. La otra patica es cuando suben tanto esos ingresos que están muy por arriba de tus gastos. Este excedente tú lo puedes utilizar para acumular capital, comprar activos y esos activos generan más rendimientos, más flujo de efectivo. ¿Y activos como cuáles? Puede ser bolsa, pueden ser fondos de inversión, puede ser comprarse un piso. Un montón de historias que tú puedes idearte o negocios que puedes encontrar. Eso es lo que ocurre. Suben esos ingresos por arriba de tus gastos, comienzas a capitalizar y con esa capitalización comienzas a construir otros activos o a mejorar el activo que ya tienes. La libertad financiera es como una mesa y que esa libertad financiera permanezca en el tiempo dependerá de cuántas patas tiene la mesa. Si la mesa de la libertad financiera tiene solamente una pata, si alguien se siente en la mesa se cae. Cualquier cosa, cualquier viento en contra de la tumba. En cambio si tú le pones patas, 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 patas. Es difícil que se rompa la mesa, que dejes de ser libre financieramente porque es un proceso de capitalización. ¿Cuánto tiempo para ser libre financieramente, Ángela? ¿Cuánto te podrías tardar? Sí. No, nadie lo sabe. De hecho podría ser que nunca lo seas. El hecho de emprender un negocio o de hacer negocios o de invertir, nada de eso garantiza los resultados. Solamente estamos hablando del hecho de intentarlo, que ya es mucho. La mayoría de la gente no intenta nada. Entonces nada garantiza los resultados. Lo único que te garantiza un resultado es trabajar para otro y cobrar un sueldo. Y eso que es un gran riesgo porque hoy en día, si tú ya vas rondando los 40, los 50, como ya tienes otras prioridades, tu familia, tus nietos o lo que sea, entonces ya no eres tan productivo en la oficina, en la empresa, entonces ya van buscando jóvenes de 25, de 30 años para que hagan lo que tú haces y por menor salario. Entonces depender solamente del empleo, pues ya en sí mismo ya es un riesgo. Yo lo que le digo a la gente, tú no pienses en cuánto tiempo vas a tardar en lograrlo porque nadie lo sabe. Tú simplemente dedícate a sembrar. Sembrar, 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 sembrar. Y dependiendo de la estación, dependiendo de cuánta agua le eches, de cuántos nutrientes le eches a esas semillas, en algún momento alguna comenzará a germinar. Pero tú dedícate a sembrar. Es como en las inversiones. Yo identifico un gran negocio que cotiza con un gran descuento en el precio y yo no digo mañana me volveré rico. No, yo compro unas accioncitas de eso y se guarda. Esperar, es que yo no tengo control sobre eso. ¿Qué me voy a poner a mirarlas? No, yo no controlo eso. Yo no sé cuándo van a subir. Eso se tiene que quedar quieto, guardado y esperar el largo plazo. En algún punto, alguna comenzará a germinar. Pero como estoy sembrando y estoy sembrando semillas de distintas especies, entonces una floreciendo en verano, otra florecerá en otoño, otra florecerá en invierno. Hay que dejar que el tiempo pase para que las cosas maduren y surjan. Mi opinión es que uno lo que tiene que hacer es dedicarse a sembrar. Ahora, en mi caso, como yo venía de una posición más precaria en la vida, familia pobre, padres pobres, amigos pobres, todo el mundo era pobre y yo no quería quedarme así. Entonces yo lo que hice fue hacer acción masiva, que es cuando yo cuento que yo llegaba a la oficina a las 5 de la mañana, me iba a la oficina a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, me ponía a estudiar por las noches, a la otra vez a las 5 de la mañana y así todos los días durante un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque, y esto yo lo entiendo en perspectiva, en ese momento yo lo hacía, pero tal vez no tenía tanta conciencia sobre ello. Cuando yo estaba haciendo eso, que era acción masiva, lo que estaba convirtiendo 80 años de trabajo en 10. Porque todo eso, lo que ocurre es que tú siembras, 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 y eso tiene un efecto acumulativo con interés compuesto. De tanto siembrado, eso hace ¡fuu! Y la gente dice, uy, ¿qué pasó aquí? Este... De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Suertudo. Mira, la suerte le sonrió. Es un privilegiado. Pero no estuvieron allí con uno trabajando hasta las 11 de la noche, ni llegaban con uno a las 5 de la mañana. El hierro únicamente se puede forjar cuando está caliente. Si tú pones una barra de hierro al calor, se pone al rojo y tú le das y le das y le das y le das y le das hasta que cambia de forma. Tú no le das una vez, ah, esperemos hasta mañana. No, porque mañana estará frío. Mañana tendrás que volverlo a calentar y volver a empezar de cero. Tú tienes que darle y darle y darle y no soltarlo. Hasta que cambie la forma o hasta que tenga la forma que tú quieres. Por eso yo hacía acción masiva. Yo quería vivir la vida según mis términos. Yo quería lograr cosas. Yo quería vivir de cierta manera. Yo quería que mi familia no tuviera que pasar por lo que yo tuve que pasar. ¿Eso qué requiere? ¿Un horario de 9 a 5? No. La riqueza no se construye en horario de oficina. Eso requería acción masiva. Trabajar como un salvaje, pero de forma inteligente. Es decir, con inteligencia financiera. Digamos que ahora una persona dice, voy a hacer acción masiva, pero vienen sus amigos y les empiezan a decir cosas como, vía solo hay una. ¿Qué le dirías a esa persona como consejo? Fíjate como viven tus amigos, cuánto se ganan, en qué trabajan, cuánto brillan, están desarrollando su potencial. ¿Son un ejemplo o son una advertencia de lo que no tienes que hacer? Míralos. Toma distancia y míralos de lejos. Te vas a dar cuenta, uff, este ambiente. Tengo que buscar otro ambiente que me permita subir los estándares, que me permita ser más inteligente, que me permita desarrollar habilidades. Gente que ya lo haya hecho, que haya recorrido el camino. Esa gente me iluminará el camino, porque esa gente ya ha cometido los errores, ya ha hecho las cagadas y ya tiene el fruto en el árbol. Y eso lo cambia todo. Tú sencillamente crees que no se puede hacer porque nunca has tenido a tu lado a alguien que lo haya hecho. ¿Y cómo busco esos mentores, Ángelo? En la vida real, si tú encuentras a alguien valioso, intenta trabajar para él, así sea gratis. O lo buscas en internet. A mí hay gente que me ha buscado un montón de gente por internet. Y que resulta trabajando conmigo y después despegan sus proyectos personales. Yo creo que tú conoces a algunos y ya siente maravillosa. Me buscaron a mí. Yo no digo que yo sea, pues, el mentor increíble, no. Pero de alguna u otra manera, ellos se sintieron identificados. Yo les aporté valor. Y ellos quisieron tener como un contacto conmigo más cercano porque a uno se le pegan cosas. Entonces, uno, nadie ocupado, exitoso, va a estar contigo. Venga, yo le explico. No, tú tienes que ir donde él y decirle, ¿cómo le ayudo? Como ya sea con Julián, el de inversiones. Julián, ya hice todo. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo servir? Tú trabajas mucho. Tú ni siquiera sales a almorzar. Le estoy diciendo, te puedo solucionar un problema. Yo no estoy hablando para mí, estoy hablando para él. No le estoy diciendo, necesito dinero, gano muy poquito, merezco. No. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te sirvo? ¿Cuál era la estrategia? Que en el interin, él me explicará todo lo que yo quería aprender. Porque no había otra manera en que él me lo pudiera explicar. Yo le tenía que ayudar a él y él, forzado por las circunstancias, decir, ¿ya aprendiste eso? Entonces, ahora hagamos esto. Y al final, él me comenzó enseñando cuestiones operativas. Me empezó así, con cuestiones fáciles. Uy, ¿entendiste eso? ¿Ya lo hiciste? Sí. Entonces, ahora hagamos esto. Entonces, ángel, de ahora en adelante, todas las llamadas de inversiones, las atiendes tú. Uy, claro que sí. Entonces, ya me llamaban a mí. Ángel, es que queremos hacer esta operación, este repo. Queremos hacer esta inversión. No, sí, tal. Entonces, ya me empecé a meter. Y Julián. Sele, marica. Y él me hacía así, me hacía así. Hacer engolio, marica. Yo no estoy. Yo me fui. Yo ya me fui. ¿Por qué? Porque yo primero, claro, yo le lancé el anzuelo, ¿cómo te sirvo? Él me explica, me da responsabilidades y a partir de allí yo comienzo a tener un progreso profesional. Cuando yo ya tenía más o menos la sartén por el mango, yo le dije, yo estoy feliz aquí, tú eres muy buen jefe. Yo no me quiero ir, pero me acaban de ofrecer algo, pero yo no me quiero ir. Y él me dijo, ay, ¿cómo así, Ángelo? No, 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 no. Yo mismo voy a hablar eso. No, 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 la chimba. La chimba es, no, 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 ni por el diablo. Y entonces él se fue a presidencia. Ángelo, no se puede ir de aquí, hay que ascenderlo, hay que subirle el sueldo, quitarle las labores operativas. Hay que nombrar los gestores del fondo de inversiones. Y se hizo el milagro. Y Ángelo, ¿tú qué piensas del pensamiento? Trabajo, cobro. ¿Hago un trabajo, cobro? Bueno, lo que hace todo el mundo, y todo el mundo es pobre. Si no me pagas, no lo hago. Si salgo a las 5 y me lo pides a las 5 y 5, pues no lo hago. O sea, nunca nadie te va a tener en cuenta para nada. Nunca te van a ofrecer los mejores proyectos, los mejores empleos. Nunca vas a tener el tipo de confianza que se necesita para involucrarte en cosas de responsabilidad y confianza. Eso lo hace todo el mundo. Es lo normal. Pero lo normal es que todo el mundo sea pobre. Por eso, esa mentalidad. Si te gustan este tipo de videos y sientes que te aportan valor, lo único que tienes que hacer es apoyarnos con un buen me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y si tienen preguntas, no duden en dejarlas en los comentarios. Nos vemos en la próxima.